Mis hermanas, mis hermanos, aquí estamos en proceso de renovar estos estudios. Aquí es donde esperamos tener muy pronto la capilla para poder celebrar la Eucaristía todos los días. Ya tenemos el altar, el cáliz y pronto tendremos aquí la celebración. Pero por ahora tenemos que renovar y de eso necesitamos su ayuda. Yo sé que llegará y por eso en fe ya empezamos a renovar este espacio que ustedes pueden ver. Aquí estará una vez más esta capilla que la vamos a renovar. Pueden ver ustedes aquí todo como está. Ya empezó esta renovación, los cables, el piso que hay que renovarlo, tantas cosas. Y una vez más, nosotros simplemente compramos los materiales. Y gracias a benefactores, una familia que ellos vienen y dedican su tiempo a hacer aquí de todos esos espacios, espacios nuevos. Para poder servirle fielmente al Señor en esta obra de evangelización. Que el Señor les bendiga siempre.